Hace dos días tuve un sueño complicado, porque soñé que de pronto había aparecido un hijo mío, por ahí. ¿Y mío? No, 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 ¿cómo vas a ser tu hijo? ¿Eh? ¿Cómo de pronto va a aparecer un hijo tuyo? ¿A ti te va a aparecer un hijo tuyo de pronto? Yo solo espero que ese hijo perdido sea mío. No, había aparecido un hijo mío, su mamá había fallecido en un accidente y el niño, yo no sabía ni que su mamá, ni que yo tenía ese hijo, yo no lo sabía. Y el niño, bueno, por supuesto venía porque era yo la única familia que le quedaba. ¿Y se parecía a ti? Igualito, pero bueno, el caso, y era varón además. La ilusión de tu vida, baña. Pero bueno, y él tenía tres, cuatro años, no, tres, cuatro años no. Eh, cuidado, cuidado, que ese hijo ha perdido, además, perdóname. Es un sueño, Alicia, vamos a empezar que es un sueño, no empecemos a discutir por algo que no ha pasado, ¿ok? Esto es un sueño, sueño. Normalmente uno sueña lo que anhela. No, no, no. Lo que echa de menos, lo que le gustaría que fuera. No, imagínate tú. Es un sueño. Mi amor, yo estuve ayer... Mi sueño es recorrer el mundo. Ayer soñé que estaba con una china para arriba, que no sé ni quién era, y eso no tiene que ver conmigo. El caso es que, este, bueno, esto plantea, por supuesto, una situación en nuestro, en nuestra familia, en nuestra, nuestro medio familiar. Sí, básicamente, me quedo con la casa y tú te vas. No, la idea, la cosa era que yo me veía en la disyuntiva de aceptar a ese niño o dejarlo que entrara dentro del sistema que tienen los niños sin padre. De adopción. Exactamente, adoptado, una familia foster, que podía caer con gente que, ustedes saben, que no son buenos, y se lo planteé a Alicia, y Alicia, no, cuando me iba a dar la respuesta, me desperté. Entonces. Menos mal. Ahora que estamos aquí, vaya, que tenemos aquí intimidad, estamos tú y yo solo, y 428 personas, me gustaría saber, vamos a plantear esta situación hipotética. Aparece, toca en la puerta, pasado mañana, hay una cajita con un niño que dice, papá, este niño es tu hijo, no sé qué, es fruto de una relación que tuviste hace, no sé cuánto tiempo. No, 4 años, dijiste. No, no. No es lo mismo hace 4 años que hace 18 cuando no me conocí. Alicia, estamos hablando, aquello fue un sueño y ahora estamos hablando de una situación hipotética. Vamos a poner que el niño tiene 17 años, 18 años. Si es 18 años, se puede dejar solo, no. Pero es que me gustaría saber, si de pronto aparece un hijo mío, así. Vale, ¿por qué te gustaría saber eso? ¿Me estás ocultando algo? ¿Tienes algo que decirme, Roberto? No empecemos, Alicia. ¿Estás preparándome? No, estoy poniendo una situación hipotética como cuando uno pone una situación hipotética cualquiera, ¿sale? Yo qué sé, estoy poniendo una situación hipotética porque tuve ese sueño y quería saber si eso pasara, ¿cuál sería tu posición? A ver, vuelvo a lo mismo, ¿eh? Espérate, 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 espérate. Hay dos opciones, dos opciones. Nos quedamos con el chiquillo, lo criamos y lo podemos hacer una buena persona. Yo tengo un hijo varón que nunca he tenido y tú, bueno, me darías la posibilidad de tener un hijo varón sin tener que pasar por el embarazo, cosa que ya es bastante buena. O el niño se va solo al camino de la adopción que puede caer en cualquier mano. A lo mejor el chiquito además piensa que también es un hijo, puede llegar a ser inteligente. No contemplas la posibilidad que sería la más probable, que nunca jamás yo dejaría que tú abandonaras a ese niño. Así que te abriría las puertas de lo que fuera mi casa para que te fueras a cuidar a ese niño que nació en el seno de nuestro matrimonio. No entendí, no entendí. ¿Eso quiere decir que aceptas a chiquillos o no aceptas a chiquillos? Que acepto que hayas sido padre, pero que no cuentes conmigo para nada y menos si ese niño tiene un margen de edad entre 1 y 17 años. Así de claro. No es culpa suya, pero no es culpa mía, cariño. Pero estamos poniendo una situación hipotética, por favor. Bueno, hipotéticamente te digo que si me ponen los cuernos y además tienes un hijo y además tienes un chaval que se te aparece, lo vas a criar tú solito. Te voy a poner otra situación hipotética. O te voy a poner una situación, voy a refinar la situación hipotética. Tranquilo que ese niño no duerme en la calle solo. El niño aparece. No duerme solo. Pero resulta que la madre había congelado una, eso que yo tenía desde cuando era adolescente. Tienes ganas de bronca hoy. No, todo lo contrario. Yo lo que quiero es saber cuál es tu capacidad de empatía en el matrimonio. Si eres capaz de poner por encima de cualquier cosa nuestra felicidad, sobre todo la felicidad de una criatura. O sea, yo estoy saliendo ya de dos niñas que ya están en la adolescencia y con un poco de suerte. Las niñas lo aceptarían encantada de la vida. ¿Me querés meter un niño? Las niñas lo aceptarían encantada de la vida. Ya hablé con ella ya y me dijeron que lo iban a aceptar. ¿Por qué hablas con ella sobre un sueño? Tú me estás ocultando algo, Roberto. No te estoy ocultando nada. Estoy preguntando. Yo no sé si quedarme aquí en España. Aquí soy ingenua. Pero el niño apareció aquí. ¿Eh? En el sueño el niño apareció aquí. En España. Sí. Tocaron la puerta de esta casa. De esta casa. Fue decir, tú, 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 tú. Y cuando abrí había una... No jodas que fue el niño que me pidió, que me dijo, señora. Y digo, caramelos en esta casa no hay. Y le cerré la puerta y... No, chica, va a poner serie. A ver, entonces, ¿qué pasaría? Roberto, a ver, es una decisión que hay que meditar. Lo que te llevaría es una bronca, seguro. Porque es de ese nutrió tener hijos y no saberlo. O sea, eso es que algo hiciste mal, cariño. No, bueno. Eso es de ese nutrió. Imagínate tú que uno tiene vida desde los 14 años. Igual. Vida activa. Pues mal educado. Mira, culpa de tu madre. Culpa de tu madre por no haberte educado como había que educarse. Bueno. Al final todo recae en tu mamá. Al final... Tu mamá es la culpable de todo. Señoras que puedan haber tenido la idea de haber hecho esto para quedarse con algo. No, no. Alicia no tranza, ¿eh? No, no. No hay esta historia. Ya lo ven, ya lo ven. Ella es la buena. Los días son muy adelantados. Ya casi se sirven solos, mi vida. Ella es la... Ella es la... Enseguida con 14 años ya son independientes. Ella es la empática y la dulce de la familia. Bueno... Mira, Alina, qué buena pregunta. Dice, Robert, ¿qué harías tú si es Alicia la que llega con un hijo de otro? Bueno, lo que no tiene justificación, Alicia, es... Ay, yo no me di cuenta, no lo sabía. ¿Te acuerdas la época en la que estuve gordita que te dije yo? Es que fueron las magdalenas, cariño. Ahí había... Ahí hubo un embarazo oculto, que son dos cosas diferentes. No hay forma de una mujer esté embarazada y no se dé cuenta. Eso no hay forma. No existe. No existe la manera de no saberlo. Por lo tanto, ahí había una cosa oculta a priori. Bueno, nada, no tengo hijos, ni hijos ocultos, ni nada. Fue un sueño y... Ya me has dejado con miedo. No, no, mi amor, no te preocupes. Yo me huelo, me huelo algo. No sé por qué. No, pero eso fue que me tiré un pedo, pero no... Roberto, no sé, esa disposición tuya a alejarte de Miami, esa disposición tuya de alejarme de la sociedad cubana, parece que estoy recibiendo mensajes, pero bueno, no les hago caso porque yo confío en mi marido. Solo diré que esto me suena a sorpresa. No, no hay sorpresas, no hay sorpresas. Uy, mira, Ficción de la Realidad anda por aquí. Un besote. Hola, hola, Ficción de la Realidad. Bueno, vamos a saludar. Mira, dice Kiki Moreno. Alicia, el niño no tiene la culpa y yo tampoco, Kiki. Es lo que digo yo, el niño tiene la culpa, coño. Claro, yo tampoco. Es una criatura de Dios. Roberto, te voy a dar el 100% del tiempo de todo, menos la economía, que el 50% sería para mí, para que eduques a ese nuevo hijo que te ha parecido. Claro, pero bueno, también. Además, a tu manera, no me voy a meter. Pero me gustaría mezclarlo en la familia. Oye, nos pasamos todo el tiempo viendo una serie que se llama This is Us, donde todo el mundo le aparece un hijo regado por ahí. Y la morticción. Donde todo el mundo tiene un hijo que ha adoptado y todo esto y ella llora y yo lloro y todo. Ay, qué bonita la serie. Y no sé qué, por cierto, si no la han visto, véanla. Y Alicia, ahora le digo a ti que vaya. Es que no es fácil. Bueno, vamos a saludar. Vamos a saludar a Alex Milian, el número uno. Saludos, Alex. Muchas gracias. Gracias.